Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Y como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Yo, yo voy a hacer, yo voy a hacer discreto, yo voy a hacer lo más discreto que pueda. Yo no me voy a sofocar mucho, yo, entiendes. Pero a mí me dijeron que ella estaba en la 42. Al ella estar en la 42, de aquí, entonces yo la estoy esperando que salga. Que ella se la va a ver conmigo, normalito. Tengo dos muchachos ahí que tengo que comprarle pastillas y melín. ¡Tú me vas a reír, tú tienes muchacho! ¡Que le buscan sus pies, sus mails! Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana. La mujer mía no quería que ella salga para ningún lado, en la casa. Me encondió la llave, la pasó, el motocross lo quitó, la cama de adelante. El motocrossito le echó agua en el carburador y la guagua le quitó el tanque para que no saliera. ¿Qué hago, mamá? El diablo. Pero no es una mujer que tú tienes, es un mecánico. Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. Señores, yo estoy aquí en mi casa, porque la mujer mía se fue a trabajar. Y yo decidí que ayudarla en la limpieza. Y yo estoy trapeando, este es el primer oficio que estoy haciendo. Y yo estoy trapeando, señores. Y dame en el trapeado, yo me doy cuenta que esto no es fácil. Dame en el trapeado, yo me doy cuenta que esto no es fácil. Lo que hacen las mujeres, oye, eso es increíble. Y eso, me falta lavar el baño, limpiar los muebles, arreglar los cuartos, fregar, cocinar. Tú eres, no, las mujeres son unas superhéroes. El hueso. El dominicano solo es superado por otro dominicano. No entiendo, porque tienes que molestarte por algo que esto no tiene nada que ver. Todo saldrá a la luz. Y esperemos que sea la verdad y que no sea mentira. Porque la verdad siempre se sabe. En RD tienen un sistema muy extraño. Miren este video. Se venden cervezas grandes y pequeñas, paletas de tele a pie y a cinco. Doras, Victoria, Acevedo. Los dominicanos, sopa, los dos mingos. Esto es un día normal en RD. Madre, ¿y tú te imaginas yo borracho? ¿Y que yo vaya a coger esa entrada? Mira para allá, ve. Derechita está la entrada, ve. Ahí mismo, madre. Porque ahí la otra mente hay monumento. Si es que... Si tú quieres entrar hay monumento, ahí mismo, ve. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. A ver, ¿a dónde le quitan un GPS a una estufa? Y me diga, porque no puede ser limpio. Que cada vez que yo prende estufa, aunque sea para calentar un agua. Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta. Dicen los capitaleños, di que capitale es capitale y lo demás es monte y saipiente. Pero tú estás loco, pero mira, 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 mira. Mira para allá, mira, 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 mira. Tú estás loco y yo voy a vivir, di que así, di que agrupado, di que todo el mundo uno arriba de otro. Pero tú estás loco, coño, en un sitio de donde yo no pueda tener unos pantaloncillos en el patio que me lo llevan. Tú estás loco, coño. Eh, eh, a mí me gusta vivir en mi campo, que yo me siento en el patio, abajo de la mata, respirar y pa, comer mangua, comer plata. No, no me hable de eso, di que capitale es capitale y lo demás es monte y saipiente. Eh, tú estás loco, déjame en mi campo, que yo no vivo así, arrumbado. El motor mismo amanece afuera y ahí mismo lo encuentro yo. Ni la nada se inventa más que los dominicanos. Sénteme. Ese abanico es bueno, mira cómo asopla esa bandera, se le trae a los luiseros un bien ahí, compadre. ¿Cuál? ¿Cómo estás viendo? ¿Ese abanico está asoplando la bandera? No. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. ¿Pero por qué es eso? Cuando se quiere después. ¿Y esa lo que era, lo que? Cuando se quiere después. Esto se lo que ve en Santo Domingo. Ven, señores. ¿Y cómo es esa bandera? ¿Y cómo no pasa para ellos? ¿Quién es el rey de ese bebé? El rey de eso. Solo a ti. Mira, qué tipo. Pero me pasa... Después de ver este video, no pararás de reír. Ven acá, pero hablando con esto, esto. Esto. Eso está raro ahí. Miren, una primera, una segunda, miren la tercera y miren arriba la cuarta. Eso está raro. No veo falla en la lógica del siguiente video. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Hola, baby guys. No, yo vine más fina que todos los días. Porque estoy contenta. Un peinado fenomenal que me hizo Anita. Anita Fashion. Anita Fashion me puso bella y hermosa. Miren mi pelo fenomenal de la noche porque hay unos conciertos y tengo que ir para el concierto de esta noche. Y también estoy contenta porque me acaban de comprar un jacuzzi. Y yo dije, un jacuzzi, sí, barato, el jacuzzi se llama. Y me compran un jacuzzi para que yo me entre en ese jacuzzi. Con mucha espuma, mucha espuma. Ay, fenomenal. Ay, estoy contenta. Y ahora mismo les voy a enseñar el jacuzzi que me acaban de comprar para que yo me dé un chaguis, un chaguis con espuma. Mirenlo ahí. Este es el jacuzzi, el jacuzzi, un jacuzzi. Mira, un jacuzzi para entrarme el pelo fenomenal y barato. Bye, feliz. Good noche. Por cosas como esta es que pago internet. Nunca van a tener una mujer como yo porque yo lavo, friego, trapeo, mantengo los hombres y me dejo pegar cuerdo. Y estoy soltera, diablo. Por video como este es que me gusta vivir en RD. Buenas noches. Bendiciones para todos y todas. Lo que ven mi video, lo que me apoyan, lo que lo comparten, lo que me siguen. De verdad, millón de gracias, millones de bendiciones para todos. Espero que les sigan gustando mi video. Después de ver este video, no pararás de reír. Niña, tú me pasas un favor y decirme cómo se bloquea una persona para bloquearte a ti misma, satánica del jacuzzi, que me tiene agito ya. Y es la gran p*** azarosa. Para bloquearte a ti misma, a ver si así me deja tranquilo. No veo falla en la lógica del siguiente video. Criminal, haciendo los arros del tigre que hace los pañetes. Vamos a ver, vamos a depurar eso. El hueso. Se loco hace un arro, mira. Graneadito. 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 Ese ya no está graneadito. El diatre. Mi gente. El que quiere el wasai, que me tire después de bien. Lo pueden contratar como chef profesional. El hueso. Mira ese arro, ve. No se queda nada empregotado. Por cosas como esta, es que pago internet. Por video como este, es que me gusta vivir en RD. Un motorista empeñando un celular. Papi, mira. Es la olla que lo tiene. Púchame papi. Cuando un teléfono lo ponen a cargar. Y no quiere cargar. Si no cargó, se le explotó el chi. Compre un cargador. O mándale un millón de dólares. Un cargador bueno. Y hablo papi. De allá de Miami. ¿Y qué hago con él? ¿Qué hago con él papi? Empeñelo. O véndelo o bótalo. Mora, encuentra la diferencia. Bueno, que no tiene la bata, ¿verdad? Bueno, brother. La verdad que esto está difícil, mano. Difícil, difícil. Yo en verdad no sé qué vamos a hacer. No hay comida. La situación está más difícil. Creo que vamos a tener que comer no hay perro, mano. Vamos a tener que comer no hay perro. Solo en RD verás cosas como estas. Bueno, mi gente. Aquí estamos. Un suceso que pasó. Aquí les entregamos con el noticiero. Muy buenos días. Le estamos informando que aquí hubo un incidente. Y quedó uno muerto. El único que estuvo aquí, que vio lo que pasó, fue este señor. Señor, nos puedes explicar lo que pasó. Y como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Yo vengo de un trabajo y a dos esquinas de acá, en el semáforo, se me acerca una mujer proponiéndome sexo a cambio de que yo le hiciera publicidad en mi muro sobre un producto de limpieza que, según ella, está vendiendo. Algo inconcebible. Menos mal que yo soy un hombre íntegro y con una convicción moral fuerte, tan fuerte como el poder blanqueador del nuevo tabuloso. Con perlas activas que consiguen una limpieza única. Canción en inglés. En igual, en igual, en igual, en igual, en igual, en igual. Canción en inglés, doscientos once. Oye, dije doscientos once. Yo no dije doscientos once. Yo dije, en igual. Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana. Carnicero, yo vine a buscar un rabo de cerdo que mi madre dejó pago aquí. Un rabo de cerdo. Ay, mi madre, pero mira, tú me vas a disculpar, pero yo vendí ese rabo. ¿Y cómo tú vas a vender ese rabo? Pero fue que se me olvidó. Un rabo de cerdo que dejó pago aquí. Pero que tú me vas a vender. Y mira, me dijo, la esposa mía va a venir a buscarlo, pero yo no te lo puedo cambiar. ¿Cómo tú me lo vas a cambiar si me lo dejó este rabo pago aquí? Pero mira, yo tengo lengua aquí, pero bien chula que está una lengua aquí. No te lo puedo cambiar, pues. Tú me vas a tener que dar mucha lengua con ese rabo. No, 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 no. Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad. Oye, yo me dediqué a electricista. Pero hay un problema. Yo no sé mucho. Estoy aprendiendo. Oye, con el tres simplemente todo bombillo y oiga cómo suena la guagua. ¿Dónde a aprender? Espera, espera. ¿Dónde a aprender? Dale, dale, dale. La gente me ayude a buscar una ayudita o un curso técnico que estén dando porque yo conecté los alambres y por la luz la guagua me da a prender. Escuchen ahí, grave. Un video viejo que describe a RD a la perfección. Cuando alguien te choca a ti y si no hay una vez cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llamo. Pero ya me llaman, ya me veo. No, que me atracaron. No, llama. Que me atracaron. Sí. ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor. ¿Parecerá que el diablo está atrás? Mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea. Díganme si no has visto este video si la doña dice la verdad. Ma. Dime. Tengo hambre. ¿Te comes fruta? Sí. Pues cómete la manzana del iPhone que te costó 20 mil pesos cuando tú sabías que aquí ni siquiera había. Pendeja. Uno se ríe para ver. ¿Cuál de ustedes le marcharía a esta menor? Ay, pero me siento como bella. Ay, los pelos están como parando en la esquina, no importa. El dominicano da para todo. Miremos esta competencia realizada con huevo. ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mierda, vale! ¡Re! ¡Sin botar! ¡Sin botar! ¡Tablo, tenía hambre! ¡Sin botar! ¡No, no puedo matar así como preta! ¡Cinco! ¡Sin botar! ¡Sin botar! ¡Diablo! ¡Al pata todavía! ¡Siete! ¡Cuántame! ¡Cuántame! ¡Dale, boludo! ¡Ocho! ¡Diciense! ¡Nueve! 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 ¡Con quinientos! ¡Con quinientos! El video más random que verán hoy. Hablemos de este video y díganme qué piensan en los comentarios. Señora, usted tiene de una tarjeta que dicen, eres la mujer más bella del mundo, para un regalo de San Valentín. Ay, pero usted es muy romántico que le va a regalar una tarjeta de esas, ¿sí o tengo? Ah, ok, deme ocho tarjetas de... ¿Qué piensan de la sinceridad de este caballero? No me dejes, mi amor. Soy yo el que te pega los cuernos, pero te ama. Ahí lo dice. Soy yo. La sinceridad de este sí que me sorprendió. Seno, yo quiero que tú te me abras a conocernos. No, porque tú tienes que abrirte a una amistad y abrirte a conocer, ¿no? Ok. No, no, nada más. La creatividad del dominicano no tiene límite. Estas menores sí que se están viviendo la movie. Aquí en Nueva York. Y dos. Antes que me apodieron. Le leo. Parece ser un cero de los peos. Ahora no me anotaron. Ahora no me anotaron. Un chico patro, un chico patro, un chico patro. Un chico patro, un chico patro. Un chico patro, un chico patro. La pelota dominicana se está saliendo de control. Si creen que lo han visto todo, miren este video. Aquí en Grito Libre, dos siervas se embojotan por un palo de cova. Hay un balón regalándole un palo allá, pero ella no quiere de ese, quiere de este. Creo que necesito la disciplina que tiene este pana. Eh, señores, pa' los que hablan de locón, vea. Desde temprana, haciéndolo su finazo, vea. Se va a poner el foy, mi loco. Se va a poner el foy. Vale, esa pista de la aguila, eh. ¿Creen que este muchacho tiene talento? A ver, alante, alante. Buen provecho, mi gente. ¿Entonces qué me dirán de esta chamaquita? Las cosas de los dominicanos no tienen límite. Pero miren cómo termina el video del aguacero. Esta es la reacción del mecánico después de la inundación. Al dominicano no lo mata nadie. Adivinen, adivinen. ¿Qué le da a la que nunca pone para el romo? Y así se pone Firulay cuando no le dan comida. El dominicano cuando no encuentra qué hacer. Y para no dejarlo en el olvido, aquí les traigo un video de Don Liopo. Saludo a todo mi público. De parte del aeropuerto se ha venido en el 3 y medio. Los quiero a todos mucho. ¿Y sabés yo quién es? ¿Quién es? ¿Eh? Amigo tuyo. ¿Quién? Ese. ¿Ese eres tú que está ahí? ¡Collo que no! ¿Por qué tú dices que sea amigo mío? Pues soy yo. Sí. ¡Ay, coño! Vamos a todos jugando. Va a ir jugando ya. Está bien, está bien, está bien. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.